Ya no puedo pedirte que me sigas amando Tampoco he de implorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en duramente como se cree en Dios Me enseñaste a querer para martirizar Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Música Me enseñaste a querer para martirizar Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Música Me enseñaste a querer para martirizar Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Respeta mi dolor, respeta mi dolor Respeta mi dolor, respeta mi dolor Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan más Música Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Música Solo queda vivir el momento pero es preferible Música Y estar contigo Aunque sea un instante Música De verdad decir Música Que me des tu amor Música Para no morirme Música Sacarías Ferreira Música Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Música Y de que no soy capaz Música Que no hiciera para detenerte Música Que estuvieras en mis brazos siempre Música Pero todo se hace tan fugaz Música Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Música Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Música Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Música Solo queda vivir el momento pero es preferible Música Y estar contigo Música Aunque sea un instante Música De verdad decir Música Que me des tu amor Música Para no morirme Música Que me des tu amor Música Para no morirme Música Música Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Las dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que el Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño y se va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que el Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño y se va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos KOB 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 ¡Suscríbete! Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que ahora, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Son cinco años, llevando este tormento Esperando, esperando que un día, tú me des amor eterno Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Yo prefiero, yo prefiero, estar mil veces muerto Cariño mío, no sé si creerte Antes de saber que a otro, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música 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 Ay que las mujeres dan Ay bomba, ay bomba Ay que bomba, ay bomba La de Santiago, ay bomba Y Puerto Plata, ay bomba La de Romana, ay bomba Y Samana, ay bomba Ay bomba, ay bomba Ay bomba, ay bomba Ay que bomba, ay bomba ¡Ay bomba! Música Ay que la sugera está ¡Ay bomba! 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 ¡La chorica! ¡Ay bomba! Papo Solano, que me quiere a ver Papo Solano, que me quiere a ver Camelia, nena Sé mi mujer Camelia, nena Sé mi mujer ¡Ay bomba! 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 ¡Ay bomba mamá! ¡Ay bomba! ¡Suena a mí! ¡Encache! Música Roberto Almonte ¡Nunca sigue! Música 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 ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! Ay bomba, ay que bomba, ay bomba mamá, ay bomba, Griselda, ay bomba, Marisa, ay bomba, Isabel, ay bomba, Filmania, ay bomba, La Chulla, ay bomba, Casilda, ay bomba, Papo Solano, ay Lepano Blanco, Papo Solano, ay Lepano Blanco Dame un pandiche para yo bailar, Dame un pandiche para yo gozar, Ay papo, ay bomba, 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 ay bomba ¡Gracias! 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 Contigo estoy ¡Gracias! Todas las luces del mundo iluminan tu vereda Y cada herida la llevan con el amor más profundo Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Con más amor Llegó Volverá Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica, la envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia, voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la hoquita, ya me muero más Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la hoquita, ah, 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 yeah Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que sele, yo no soy celoso, el que quiera que sele El mundo critica, pero no mantiene, el mundo critica, pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela, es al alma que llega ¡Suscríbete! ¿Quién sabes mi amor? Lo mucho que te cariño, y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ya me mando más Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro no la puede quitar Yo soy un macho de hombre, ya Dios puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Mi dulzura en tu mirada y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene él, y sin salida Entre paredes y un sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué blocked! ¡Qué… Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Cómo duele Cómo duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Hoy Me va causando tanto daño, que no sé vivir Y se me va la voz, si no tengo tus ojos Y no siento el calor, si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti, la razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entré a verlo todo, que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz, si no tengo tus ojos Y no siento el calor, si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti, la razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entré a verlo todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti, el sabor de lo prohibido Y entré a verlo todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Se me va la voz Na, 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 na 40 Tu camarón Va el estar Se que triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Hoy me caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí si llegara a faltar Del amor que me das? No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios Tomando para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se torno más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte ¡Ahí sí! ¡Elvis Martínez! ¡Tu camarón! ¡Oh! Hoy te vi diferente otra vez Más bonita Fijiendo tu risa Con pocos momentos Con bombón pases Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Tener a un hombre Rencido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder ¿Por qué te sirve ese hermoso Color de piel? Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Tú eres Ahí mamacita 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 Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa pábula del amor Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la delira de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres tú Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la delira de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres fuerte Tu camarón Queridos hermanos Continuemos con esta boda Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O va a llevar a siempre Yo me opongo Quien te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta es el amor Es una pesadilla Un momento padre Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quien soy yo Y que me escuches estúpido En el altar y al público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa Pa' intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Mi gente ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como fin de una novela Nuestra historia es la más mera Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No me vuelvo Y me besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro Todos los días, dos y cuarto No es lo mismo No es lo mismo hacer el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de apasion Tú perdías el control Y hasta te excito con mi voz Tus días amargos Remedíes con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste Mi viaje fue muy necesario No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién, mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta bola también recuerdan Se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que vivo y junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final A mí No Mi amor La noche se vuelve fría y sin sabor Sin corazón, en mi corazón La noche La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche La noche es triste y no tiene final Negra si te vas Y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que mi noche sea un abril Te gano a nuestros besos de inventar Un almo de magia Nunca te vayas Lo prometiste Negra si te muero Solta y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche ¡Oh! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te vas Y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que mi noche sea un abril Te gano a nuestros besos de inventar Una noche mágica Nunca te vayas Nunca te vayas Lo prometiste Dejarte muero Solta y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Nunca te vayas Lo prometiste Dejarte muero Solta y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Que no muero Que no muero La noche Nunca te vayas Morena Nunca te vayas Que sufró Nunca te vayas Mi reina Puede pensarlo Me asustó Nunca te vayas Morena Nunca te vayas Que sufró Nunca te vayas Mi reina Que de pensarlo Me asustó Nunca te vayas Lo prometiste Dejarte muero Solta y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Marita Llámame mujer Que quiero dormir contigo Que amanecer contigo Nada, nada, nada Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti, y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Eh, eh, eh Música Te extraño de más, en mi soledad Yo no sé vivir, cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena 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 Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti Alguien que no te haya visto jamás A mí no podras A mí no podras Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no 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 Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar No te he podido olvidar Eso no vuelve a pasar No, ya no 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 Una mañana triste te vi llorar Sola sin esperanza del gran amor Que te pintó la luna y las estrellas Reina del paraíso Te dimos con la mayor intención De aprovecharse esa linda ternura Que Dios te dio, mi niña hermosa No llores más, tienes que ser valiente Para luchar Porque en este mundo hay tanta maldad Y hay que estar preparado para vivir Quisiera decirte que yo también Vengo sufriendo la pena de una mujer Que ese burlo de mi vida Sin compasión Dejando mi alma herida Mi corazón Mi niña hermosa No llores más Que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Me besarás, me besaré Te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu 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 gran amor Quisiera decirte que yo también Vengo sufriendo la pena de una mujer Que es el burlo de mi vida Sin compasión, dejando mi alma herida Mi corazón, levántate niña Toma mi mano, que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Me besarás, te besaré Te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu 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 gran amor por mi piel y eso a mí me sorprendía. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Me miro al espejo para ver. Y eran lágrimas que corrían por mi piel. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor que nos llenó el pensamiento. Fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón. Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño. Y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido. Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira. Diste adiós y te llevaste toda mi vida. Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo. Te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido. Solo sé que contigo fue que conocí el amor. Solo sé que contigo fue que conocí el amor. Y ahora solo me dejó. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido. Y ahora solo me dejó. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido. No sé si fue bueno o fue malo. Música Ella está dentro de mí, nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno, pero por Dios, solo le pido No me den consejos, si regresara conmigo, creo que la perdonaría Le diera todo mi amor, y sin reclamos, solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Dulce poder No te pienso detener, si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor, alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo volé, en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrarme y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte contra ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Marito Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presagueando el final Qué triste lo sé todo sin ti Los mares Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Rápido con pasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No, 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 no No, 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 no Que si tiene miedo ¡A bailar muchachito! ¡A bailar muchachito! Hoy quiero saborear mi dolor, no pido con pasión ni piedad La historia de este amor se vivió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Te vi llegar como una reina, caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena, se quiso echar en tus brazos No importaba que fuera hombre o mujer, tú por igual le robabas el sueño Tu son natural, nos puso a bailar, por la gracia inmortal del vaivén de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde, de caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste, quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo, perdí hasta la voz, cuando te acercaste a dame el beso Cuando pude hablar, tú estabas quizás, a más de cien kilómetros de aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver, me faltan las palabras para decirte Que volví a nacer, desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir, pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón, hallarás la razón Porque me enamoré de ti, desde el momento que te vi No busques otra explicación, esto se llama amor Ay, mami Tú eso es tuyo, mami You got it Ya cómprate un arquitecto, para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo, aquí tienes mis brazos Te consentiré, te protegeré, te haré el amor suave y despacio Te despertaré, como un rico café, un beso, una flor y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir, pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón, hallarás la razón Porque me enamoré de ti, desde el momento que te vi No busques otra explicación, esto se llama amor No busques otra explicación, esto se llama amor Me enamoré de ti Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de todas para describirte Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras Eres sin pocas palabras Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Si tú estás de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que es tu dueño Mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazón así te es mío, mío Mío, mío, mío Que el corazón así te es mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón así te es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras De aventuras Give us a crap K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío Hey No le digas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Let me find out Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, mío, mío Solo mío Ay mío Ay mío, 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 mío Ay mío, mío, mío Ay mío, mío, mío Hey No le digas a nadie Esta noche dormirás conmigo Y mis brazos serán tu almohada Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Notarás la gran diferencia Del amor que él te daba Porque yo te quiero Porque yo te quiero con el alma ¿Sabes qué? Te quiero, mi amor Porque yo te quiero con el alma ¿Sabes qué? Te quiero, mi amor Y mi cuarto será testigo Del derroche de sexo en esta cama Porque mientras me quedan ganas de amar Te amaré Te amaré Yo te amaré Te amaré Porque mientras me quedan ganas de amar Te amaré Yo te amaré Porque te quiero, mi amor Te amaré 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 Notarás la gran diferencia Del amor que él te daba Porque yo te amaré Porque yo te quiero con el alma ¿Sabes qué? Yo te quiero, mi amor Porque yo te quiero con el alma ¿Sabes qué? Te quiero, mi amor Hace tiempo que esperaba este momento De tenerte conmigo entre mis brazos Y brindarte el amor que no te dio Aquel cobarde Aquel cobarde, cobarde Y brindarte el amor que no te dio Aquel cobarde, cobarde Te amaré Y mi cuarto será testigo El derroche de sexo en esta cama Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré Yo te amaré Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré Yo te amaré Te amaré Mientras me queden ganas de amar Te amaré Mientras me queden ganas de amar Porque te quiero Te amaré 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 Te amaré